Ahora hablamos de Independiente Medellín, que viene de un tropiezo en la Liga Águila y va a jugar con Envigado el fin de semana por la Futbolmanía de RCN, informe del Poderoso de la Montaña. Tal vez el comienzo no fue el mejor para Medellín, pero como la vida, el fútbol da revancha y empieza una nueva historia ante el once en la Copa. La bendición de Dios, pues, poder hacer una muy buena presentación, pero lo principal aquí es el grupo y el resultado positivo. El equipo tiene la misión de alcanzar un cupo internacional muy esquivo en los últimos semestres, una meta que desde ya se trazan también los nuevos. Es un plus que genera mucha más motivación, a la vez una responsabilidad. Para lograr el cometido, Leonel apostó por los juveniles Octavio Patiño, Luis Vázquez, Sebastián Macías, Eber Valencia y Diego Erazo, acompañados de la experiencia de hombres como Hernán Echalar. Tratar de acoplarlo lo más rápido posible y ellos son jugadores muy importantes para el equipo, entonces sabemos que este año va a ser todo diferente. Hernán Pertuz, Didier Moreno y John Edison Lagoma Hernández también ya están habilitados para jugar, mientras que Leonardo Castro se recupera de una lesión. ¡Gracias! ¡Gracias!